Me van a ver en el hospital constantemente porque uno está en la lucha. Quiere comentarles lo que sucedió, que estuvo hospitalizado. Quiero que entiendan, si estoy aquí es por la insistencia tremenda mía. Pronto estaremos con él en su casa y estamos muy contentos. A un mes de que se diera a conocer que Daniel Misoño se encontraba en el hospital, parece ser que el conductor de ventaneando por fin su peroeste gran contratiempo de salud. Hace algunos días, Pati Chopoy contó que Daniel Misoño, de 50 años de edad, ya había salido de terapia intensiva. Rumores habían dicho que el 8 de marzo, Daniel Misoño había salido del hospital. Pero fue más adelante que las redes sociales de ventaneando confirmaron la noticia, afirmando que Daniel ya estaba en su casa. Lo cierto es que durante todo este tiempo la salud de Daniel Misoño alarmó a sus compañeros, amigos, familiares y fanáticos. Sin embargo, se menciona que precisamente el 8 de marzo Daniel Misoño fue dado de alta, aunque tiene que seguir con su recuperación en su casa. Hasta el momento Daniel Misoño no ha dicho nada a través de redes sociales, pero fue directamente en las cuentas de ventaneando, donde se confirmó que Daniel ya había sido dado de alta. Como era de esperarse, todos los detalles acerca de la salud de Daniel probablemente sean revelados en Ventaneando, aunque muchas personas han dicho lo contrario, pues al parecer Ventaneando durante todo este tiempo ha tratado de ocultar. La verdad acerca de Daniel Misoño parece ser que después de varias semanas de hospitalización, Daniel Misoño había empezado a mostrar mejorías. Esto lo reveló Patty Chapoy precisamente el lunes 4 de marzo, contando que en ese momento ya no habían bajado a terapia intermedia. Aunque Daniel en ese momento todavía continuaba en el hospital, Patty Chapoy adelantó que se trataba de una muy buena noticia. De igual manera, ella confirmó que Daniel Misoño ya se encontraba al tanto de la triste pérdida de su madre Araceli Misoño. Durante su intervención, Patty Chapoy comentó que Alex Misoño, junto con un psicoanalista, fueron los encargados de darle esta muy fuerte noticia a Daniel Misoño, y que este especialista le ayudó a contener las emociones que esta triste noticia le provocó. Patty Chapoy en ese momento se mostró muy confiada de que Daniel pronto saldría del hospital, afirmando que él pronto estaría en su casa. María Araceli Misoño, la madre de Daniel, tristemente perdió la vida el sábado 24 de febrero de este 2024. Y aunque la madre de Daniel no era una persona pública, la noticia de su pérdida se hizo muy popular debido a que Daniel aún estaba en el hospital, después de que ella dio positivo en dos ocasiones a la enfermedad mundial. Parece que la señora Araceli empezó a tener varias complicaciones y secuelas de esta enfermedad. Aún así, hasta este momento, Alex Misoño no ha dado a conocer cómo es que él y el psicoanalista le dijeron la noticia a Daniel, además de que también se espera que pronto el conductor de Ventaneando aparezca en redes sociales, mínimo a decir cómo está. Después de varias semanas muy, muy complicadas, de más de un mes hospitalizado, donde estuvo en terapia intensiva, intubado, lo operaron de un pulmón, por fin Daniel Bisoño está fuera del hospital, por fin tenemos buenas noticias acerca de este conductor, porque parecía que cada semana las cosas iban muy, muy mal. Recordemos que en un principio Ventaneando dijo que él solo iba al hospital por un chequeo general, pero luego iba por mal, aunque sí estaba internado. Y hasta después, como que a Pedrito solo se le salió decir que incluso la habían operado de un pulmón. En medio de sus complicaciones de salud, Daniel Bisoño pierde a su mamá. La señora Araceli tristemente pierde la vida y las cosas parece que se complican aún más, pues obviamente estando en el hospital, con las emociones a flor de piel, que lleguen con una noticia así debe ser bastante, bastante fuerte. Incluso Daniel Bisoño tuvo que estar internado, bastante todavía delicado, mientras fue el cumpleaños de su hija Micaela, así que ya podemos imaginar más o menos cómo estuvieron las cosas. Sin embargo, se dio a conocer que al parecer Daniel Bisoño ya dejó el hospital. A través de las redes sociales oficiales de Ventaneando, Pati Chapoy mencionó, esta tarde nuestro querido Daniel Bisoño dejó al hospital donde fue atendido en las últimas semanas. Ella mencionó que a pesar de que Daniel ya salió del hospital, ya fue dado de alta, él va a continuar recuperándose en su casa donde ya se encuentra. Esta es una excelente noticia para muchas personas, pues habíamos visto un montón, un montón de verdad, de manera exagerada, de titulares así. Daniel Bisoño perdió la vida, Daniel Bisoño ya no se encuentra con nosotros, fue un rumor, fueron noticias que empezaron a salir durante todo este mes, y por supuesto, uno que es fanático de Daniel, que le gusta cómo da las noticias, que lo sigue desde hace muchos años, que le agrada como actor cuando lee esto, claro que te preocupas, porque a final de cuentas es una persona, es un ser humano, un ser vivo, entonces claro que estas situaciones al ser el público dices, pues qué pasó, qué sucedió, pero afortunadamente se da a conocer que Daniel ya salió, ya está en su casa, y este fue el mensaje oficial, el tweet, ahora sí que el mensaje que Ventaneando da a conocer a través de Twitter, ahora X, con sus propias palabras, el programa menciona. Esta tarde nuestro querido Daniel Bisoño dejó el hospital donde fue atendido en las últimas semanas, continuará recuperándose en su casa donde ya se encuentra, el lunes toda la información en Ventaneando, y aunque muchos dijeron, oye, pero Patty Chapoy simplemente copió y puso el mismo mensaje, dicen, no nos importa, mientras Daniel ya esté bien, mientras Daniel ya esté en su casa recuperándose, no nos interesa más cosas. Lo cierto es que muchas personas han estado mencionando que sí se les hizo bastante raro que durante todo este mes, Ventaneando, que es la fuente principal, la fuente más cercana a Daniel Bisoño y a su familia, informara de una manera tan diferente, tan... ahora sí que ocultando estos detalles acerca de la vida de Daniel, cuando ya otros medios de comunicación, los familiares de Daniel, amigos de él, estaban platicando, pues como si nada, estas... estas complicaciones de salud, lo que él tenía, lo que no tenía, cómo estaba, lo de su mamá, y Ventaneando parece que era el último programa que informaba la verdad, y era una verdad a medias que hasta que no salían otros medios de comunicación, ahora sí que a ganarles la noticia, ahora sí ellos lo informaban de manera, ahora sí que oficial, por esa razón muchas personas a la fecha han señalado bastante, aventaneando diciendo, se nota que de plano están filtrando demasiado la información y nos están platicando así como que unas pinceladas de lo que realmente le sucede a Daniel. Por ejemplo, hasta este momento no han informado tal cual que le dijeron a Daniel Bisoño acerca de su mamá, mientras que Alex Bisoño dio a conocer de manera muy abierta, que contó con un psicoanalista, le informaron a Daniel Bisoño de la pérdida de su mamá, para pues controlar sus emociones, que las cosas no se complicaron aún más, porque claro que una noticia así, en una situación de salud tan delicada, puede llegar a ser mucho mal, puede llegar a, ahora sí que las emociones se van por ningún lado, pero afortunadamente ahora se da a conocer de manera oficial que Daniel ya está en su casa, sigue la recuperación, todavía no se sabe cuándo será dado de alta de casa y ahora sí le dirán, ya puedes irte a trabajar, pero ahora yo quiero saber tu opinión. Platícame aquí abajo en los comentarios, qué piensas, qué sientes, qué opinas, todo con mucho respeto. Nosotros nos vemos muy prontito con otro video. Bye.